¿Qué onda amigos? Hoy les traigo preguntas y respuestas Y este video va a ser con mi voz real Digo, todos mis videos son con mi voz real, obviamente Pero, pues no voy a hablar tan fuerte porque estoy jodido de la garganta Amanecí madriado Todos los youtubers siempre empiezan gritando en sus videos O haciendo algo muy ruidoso, ¿no? Para captar la atención Pero pues, este video no El Shadow dice, dona o concha de panes, no sea puerco El puerco eres tú, güey, o sea, yo ni siquiera pensé en eso Yo, la verdad, de panes dulces, me gusta mucho la variedad de panes dulces Sí, o sea, todos los panes están buenos La dona es como un sabor más de azúcar, es mucho más azucarado en mi opinión Y, por ejemplo, una concha es como algo más rico con un desayuno No sé, fruta, una concha y un café es un buen desayuno Y, por ejemplo, una dona es como más de postre O sea, una dona toda azucarada Así que, bueno, esa es mi opinión Donas o conchas, pues, las dos Hola, ¿qué hace? Pues, ¿qué hago, güey? Un video Ah, su foto de perfil Alexis dice, ¿qué se siente estar mamadísimo, hijos de su putísima madre? Pues, bueno, primero que nada, esta playera no me ayuda a verme más mamado Y, segundo, ya la verdad es que últimamente he estado haciendo más como dieta de comer como poquito O sea, estoy intentando adelgazar para después ganar músculo O sea, ese es ahorita mi plan Digo, no sé por qué les cuento mis planes de físico-culturismo Pero sí, o sea, me gusta hacer ejercicio Entonces, pues, lo que hago a veces es me dedico unos meses a ganar masa muscular Y después a bajar la grasa, ¿no? Que gané, pues, obviamente cuando haces una dieta para ganar músculo Pues subes un poquito de músculo y también un poquito de grasa Mientras lo vas haciendo Consejos bien chidos, ¿no? En este canal, ¡guau! DanteGo5, ¿has tenido malas experiencias con fans en la calle? La verdad es que no, o sea, he tenido experiencias buenas La mayoría de la gente es bastante educada Hay obviamente otra gente que no tanto Pero la mayoría es muy chido conocerlos Y también, pues, me gritan, hay cosas No me griten, acérquense y háblenme, normal, porfa Porque es muy incómodo ir caminando y alguien gritando O sea, güey, nomás llega, tócame Y ya platicamos Me pongo al tiro, ¿no? Si alguien me empieza a gritar cosas, güey Digo, güey, ¿quién me quiere madrear? Pues que se deje venir Eugenio Bernalc dice ¿Usted vende la sangre o la dona? ¿Esto es un albur, güey, o qué? Deja el investigo Esto no me suena a algo que alguien normal preguntaría Alburero Alburero, ya confirmé Yahoo, respuestas, confirma Esto es un albur confirmado Casi me pilla, casi me pilla Ahora vamos a leer las preguntas de YouTube YouTubey A ver, ¿qué dicen las preguntas de YouTubey? José Roja ¿Eres hombre o marciano? Obviamente soy un marciano, Jorge Ah, no, ni es Jorge, güey, es Josué Gema Morales ¿Cómo te hiciste, YouTuber? Bueno, fui a la escuela YouTuberiana Excelsior Maximus Tenemos las clases de teoría de Gameplays Impartida por Vegeta777 Un gran maestro de los Gameplays Tenemos videoblogs, ¿no? Por profesionales del videoblog Hay de todo, ¿no? En esa academia se las recomiendo Ingresen Clases de Fortnite De Willipollas Adrián Olvera ¿Cuál fue tu peor travesura? Pues ninguna O sea, la verdad es que yo era muy buen niño Me portaba bien Solo una vez me peleé con un cholo, ¿no? Pero eso no es una travesura, güey Eso es un pinche pleito callejero Cuando quiera nos volvemos a ver Pinche cholo Nomás dime dónde Bueno, a mí la verdad Me inspira muchísimo Hacer los videos en general Me gusta el proceso O sea, me gusta mucho el proceso De hacer los videos Me encanta O sea, es algo que de verdad Me encanta estar creando contenido Digo, o sea, es como algo ya muy obsesivo Pero me gusta mucho Y la verdad es que Lo que me inspira en sí es Como hacer videos cada vez mejores, ¿no? Y que a ustedes les gusten cada vez más O sea, yo mi canal Siempre estoy intentando que sea mejor Yo sé que muchos de ustedes lo han notado O sea, he mejorado la cámara He mejorado el micrófono O sea, he ido mejorando todo Poco a poco Como he podido, ¿no? Pero eso es como lo que me motiva Lo que me da inspiración Como mejorar poco a poco Todo lo que estoy haciendo Claudia Alejandra López ¿Cocinaste alguna vez? Sí, de hecho, o sea, yo Sé cocinar lo básico O sea, sé hacer avena Hot cakes de avena Claras de huevo Sandwiches Una hamburguesa También te puedo preparar Lo que quieras Solo dime Lupita Juárez Es tu pasión Hacer videos Sí, la verdad Sí, me gusta un chico hacer videos Es algo anormal Lo tanto que me gusta, yo creo Bienvenidos con Leslie Dice ¿Cuántos años tienes? Pues yo actualmente Tengo 21 años, chicos 21 añetes 21 años Nada así Pero la verdad es que Tengo 21 años Cumplo en octubre El primero de octubre Por si alguien me quiere Pues, no sé Regalar dinero Una casa Un coche No sé Ustedes ahí Considérenlo Yair21 ¿Qué haces después de grabar? Normalmente siempre Que acabo de grabar Por ejemplo Ahorita yo acabo el video Ya me despido Me voy Voy por agua Y luego ya regreso Y lo empiezo a editar, ¿no? Y empiezo a ver Pues, lo que dije Y después Algunas cosas ya las censuro, ¿no? Porque, pues Youtube ya no quiere Que diga ciertas cosas Bueno, o sea Si tengo que decir caracoles En vez de una grosería Cada vez que me maten Pues está bien Lo voy a empezar a hacer ¡Ay, caracoles! ¡He muerto! O sea, güey También qué onda Con eso ¿Qué onda, Youtube? Nada, es broma A mí me cae muy bien, Youtube Saludos Pati Medina Huerta ¿Por qué hablas? Y como con esa voz Es sin ofender Saludos desde Michoacán México Paracho Ok, es sin ofender Así que no me ofendo Eh... ¿Por qué hablo así? Bueno ¿Cómo? Como hablo en mis videos Es muy similar a como hablo Solo que más fuerte Obviamente estoy grabando un video, ¿no? Y un video Pues tiene que tener energía O sea Se los explico en una hojita O sea, el video, pues Si yo empiezo el video así Ah, ¿qué onda? Ah, sí, bueno Aquí estoy en GTA Ah, güey Me mataron Bueno, adiós, gracias O sea, es un video muy aburrido, ¿no? Tengo que hablar con energía Que se ha entretenido Con ímpetu Con ánimo, güey Pero, pues Eso no lo comprende mucha gente, ¿no? Porque al final del día Sí es mi voz O sea No es como Como otros youtubers O así que Sí fingen su voz O sea, no O sea, yo sí hablo normal Bueno Normal para mi voz O sea ¿Qué pedo, güey? Dejen de preguntarme Mi voz Es incómodo Evelyn de Robles dice ¿Por qué no lees los comentarios? Si los leo Estoy leyendo tu comentario Obviamente no leo todos Tengo dos millones de comentarios al mes Y es que luego me encuentro a gente ¿No? Me dice Güey, yo comenté en un video tuyo Y pues Me siento mal Porque Digo, no Pues gracias O sea De verdad Sí te lo agradezco Por comentar Pero No sé ¿Qué comentario eres? O sea Lo siento, bro O sea No es por mamón Creo que eso es obvio Seguimos con las preguntas de Twitter Síganme en Twitter Para que salgas en el siguiente episodio Nadie me sigue ya en Twitter Que antes eran chéveres Hola Arroba Webanator ¿Te sientes acosado Desde que mostraste tu rostro en YouTube? Antes comentaban más hombres Y ahora chicas Saludos Te sigo desde antes que mostraras tu cara Hi chibi No me siento acosado O sea La neta no Solo es algo raro Güey Que haya tanta gente viéndome Elizabeth dice ¿No te molesta que los fans te reconozcan en la calle Y te pidan fotos? Para nada La verdad no No me molesta nada Solo Pues La manera en que lo hace La mayoría es muy educado Hasta ahora Igual y luego me arrepiento ¿No? Y me sorprendo Pero Pues O sea He tenido la suerte De que es gente muy buena onda Y oye güey ¿Me puedo tomar una foto? Ah sí ya Se va O sea Al pedo ¿No? O sea No ha habido nada De que me sigan O O me quieran hacer algo Güey Así incómodo Y pues se los agradezco ¿No? Porque yo soy una persona Güey Y si está incómodo Si llegara a pasar algo así ¿No? Que me empezaran a perseguir O algo así Es que tranquilos viejo Soy igual que tú Güey Un güey con piernas Que alguien puso Que si tenía piernas Si tengo piernas Vean Aquí está mi pierna Bien entrenada Hasta aquí voy a dejar este video Espero que te haya gustado Este video Les digo Fue un poco más light Más tranquilo Que Amanecí con la garganta Tocada Lastimada Y Pues sí ¿No? O sea Ya conocen mi voz real Que siempre Así ha sido mi voz O sea Es la misma Bueno No sé Tal vez se escucha diferente Porque ¿Quién sabe? O sea No sé Güey Díganme lo que quieran En los comentarios Sobre esto Suscríbete Si no te has suscrito Hasta luego Adiós Timbran 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 Timbran